Desde 2003 se han contabilizado 1.118 mujeres asesinadas en España por violencia machista. Este año ya se ha cobrado la vida de 37 mujeres y 5 niños. Durante la pandemia los delitos de violencia intrafamiliar han aumentado un 50 por ciento y la mitad de los españoles conocen casos cercanos de violencia de género. En la comunidad valenciana el 112 ha recibido en lo que va de año 1.937 llamadas relacionadas con situaciones de riesgo por violencia de género. Y los golpes no son sólo físicos, no sólo son puñetazos, empujones, bofetadas o arañazos. Los hay psicológicos y emocionales llenos de amenazas y chantajes donde el control y la humillación son las armas del agresor. Cobardes que llenan cada día de insultos, descalificaciones, gritos o burlas. Que utilizan la violencia económica y patrimonial, la sexual y la más cruel, la vicaria, esa en la que utilizan a los niños para hacer daño a las madres. Desde 1999, cuando la ONU declaró el 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, muchas han sido las víctimas que han sufrido esta lacra. Y tenemos que seguir trabajando para que no haya ninguna más, para que dejen de hacernos sentir inferiores cuando no lo somos. Recuerda que no estás sola, utiliza este gesto para pedir ayuda. Llama al 016. ¡Gracias! ¡Gracias! 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Si tocas a una, nos tocas a todas. Nos tocas a todas. Nos tocas a todas. Nos tocas a todas.